Si ese amor es de un latín, yo manejo amor de amar Vuelvo en todas las señales, porque llegues a mis brazos Despejando a mi desmanidad, llenme a mi camisa de vida Despejando a mi desmanidad, llenme a mi desacabas Otros días si las volte se nos faltan Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía Tanto que buscarte, hay cualquier que buscarte Y ella pensar que no significa Ay, que tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!